Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. La pandemia del COVID-19 nos enfrenta a una severa caída de recaudación respecto a la cual se deben tomar medidas a la brevedad. Independientemente de la pertinencia de las medidas adoptadas por el gobierno, la paralización de labores por seis semanas hasta el momento nos enfrenta a un problema de caída de recaudación originada por dos grandes factores. Por un lado, la paralización de casi toda actividad económica durante seis semanas del año 2020. Y segundo, la previsible recesión en la que van a caer las empresas ligadas al sector turismo como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Como hemos comentado en cápsulas anteriores, esta paralización de labores por seis semanas nos enfrenta en un primer momento a un serio problema laboral, puesto que en este momento están en riesgo miles de puestos de trabajo y requieren tomarse medidas urgentes que a la fecha no se han adoptado. En segundo lugar, pero no menos importante, el problema que se nos viene es de naturaleza tributaria, puesto que el principal ingreso del Estado peruano son los impuestos que recauda la SUNAT y el presupuesto de la República se hace en base a la proyección de recaudación que se había hecho para el año 2020. En este momento resulta sumamente claro que esa proyección no solo no va a cumplirse, sino que la caída de recaudación puede estar por encima del 10%. Lo que nos dicen las cifras oficiales hasta el momento es que en marzo del 2020 la caída de la recaudación respecto del mismo periodo del 2019 ha sido superior al 17%. Esto es sumamente relevante debido a que, como hemos indicado en cápsulas anteriores, el presupuesto del 2020 fue hecho bajo la premisa que la recaudación del 2020 no solo iba a ser igual, sino iba a ser superior en más de 5% de la que había sido la del 2019, que ya había sido alta. A esto debemos añadir, como usted bien sabe, que el mes de abril ha sido 100% de paralización, lo que quiere decir que es altamente probable que la recaudación de abril sea aún inferior, es decir, que la caída supere a la de marzo, lo que empieza a generar una tendencia preocupante. Ante estos hechos de tanta importancia, resulta claro que el primer paso a realizar es sincerar el presupuesto del 2020 y replantearlo. Es decir, en los primeros meses a raíz de la pandemia hemos tenido gastos no previstos. Y por otro lado, resulta claro que la proyección de recaudación no se va a cumplir, lo que nos obliga a tener que hacer ajustes para reducir el gasto corriente, en particular, que el Estado venía realizando y que venía creciendo todos los años. Luego de sincerar y actualizar el presupuesto del 2020, tenemos que revisar la esencia de la tributación nacional en el 2020, revisando dos grandes variables. En primer lugar, la política tributaria, es decir, las leyes que rigen la tributación nacional. Y en segundo lugar, la administración tributaria, es decir, la gestión de la recaudación tributaria que ya venía dando problemas y que tenemos que ajustar en este momento. Cuando hablamos de hacer ajustes en la política tributaria, debemos entender que hay tres cosas por hacer. Número uno, debemos revisar aquellos beneficios o exoneraciones que se venían dando a lo largo de los años y que no han sido eficientes y que por lo tanto, al revertirlos, nos podrían generar un ingreso de recaudación adicional. Dos, debe resultar claro que la pandemia ha puesto en tela de juicio los puestos de trabajo, miles de ellos, y por lo tanto, debe ser claro que el pago de impuestos no debe ser la gota que derrame el vaso. Es importante realizar ajustes, tanto en los pagos adelantados de impuestos y en los pagos a cuenta del 2020, a fin que la liquidez que se requiere para que no se rompa la cadena de pagos no sea desviada hacia las arcas del fisco en pagos que no corresponden ante la falta de generación de riqueza. Es importante que recordemos que el pago de impuestos está en función a la generación de riqueza de la actividad económica y al no haber habido esta y siendo previsible que la mayoría de empresas va a tener pérdida a fin de año, el Estado debe hacer ajustes en estas normas que obligan a adelantar impuestos que en este caso previsiblemente no se deberían generar. Tres, debemos tratar de generar un incremento extraordinario de recaudación, lo que se puede generar mediante dos caminos. Primero, buscando vetas de recaudación que no afecten ni la viabilidad de los puestos de trabajo, ni afecten la competitividad del país ni de nuestras empresas. En otros países se aplican impuestos como el impuesto a la herencia, que no tendrían ninguna relación con los que hemos comentado anteriormente. En un segundo lugar, podemos generar un incremento de recaudación extraordinario si somos conscientes que tenemos miles de litigios con empresas medianas y grandes, las cuales tienen multas e intereses y son largos y costosos para el Estado. Se puede dar a una norma mediante la cual se eliminen las multas y los intereses con la condición que la empresa acepte el pago del impuesto e inclusive ofrecer descuentos si lo hace en el corto plazo para poder aumentar y cubrir la recaudación del año 2020. Esto le daría ingresos al Estado y mayor viabilidad a nuestro empresariado. Respecto a la administración tributaria, es decir, SUNAT, hacen falta dos cambios que nos obligan a sugerir una reestructuración de SUNAT en este contexto de en base a lo que se requiere como país. En primer lugar, debemos entender que la administración tributaria ha concentrado su actuación y la recaudación en sí misma en el sector formal, en la empresa mediana y grande, en los últimos 20 años, dejando de lado a más del 60% de la economía que es altamente informal. El entender lo indicado obligaría a la administración a, por un lado, dar aire a la empresa formal que es la que genera el empleo formal y la que en este momento ha sufrido el principal golpe por la cuarentena. Y en segundo lugar, buscar maneras inventivas de poder formalizar o hacer tributar a este casi 60% de la economía que a la fecha no lo venía haciendo. En otras palabras, en este momento necesitamos tomar medidas que hagan un ajuste presupuestal, que tomen decisiones respecto al tema laboral y no generen pérdidas de puestos de trabajo masivos. Y en tercer lugar, tema tributario, que afecte tanto la política como la administración tributaria. Compórte este video y síguenos en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!